Corazón de mi vida, acaríciame con las huellas de tu alma, acaríciame en toda el alba y en el dulce atardecer, acaríciame sin otoños ni océanos de malos recuerdos, acaríciame sin temor que yo jamás te dejaré de amar, acaríciame que me haces sentir que el cielo está en tus manos, en tus besos, en tu corazón y tus sentimientos, en tu forma de amar que sintiéndote lo sabía antes de que llegaras, lo sabía porque eres tú, lo sabía porque mi corazón siempre ha sido tuyo, lo sabía porque amarte es mi camino, mi destino y mi alegría. El mundo es tan pequeño a tu lado, la vida es maravillosa por ti, por los dos y por este amor que cada día es más hermoso. Tu piel está grabada en mí, tus caricias son mi vida, tus besos son mi amor y tu alma es mi sentimiento. Simplemente amada mía, todo a su tiempo y mi tiempo es todo contigo, mi vida es toda a tu lado y mi pasión es dulce solo por ti. Dulce en tu corazón, dulce en las caricias que me regalas, dulce amada mía, dulce por siempre, dulce por los dos, mi amada de un cohete infinito. Si eswrite te la encuentro con el supermisionero por ti y si no hay problemas,